No puede existir vida sin orden. Bien, mal, oscuridad y luz. Debe haber equilibrio en el universo. Tal es el decreto del Consejo Abra-San. Antigua cámara a la que un creador encargó preservar el propio tejido de la existencia. Pero el equilibrio se ha roto. Ahora, la Tierra arde en ruinas. Entregad a los nuevos testimonios. Y el Destructor esculpe un nuevo reino entre sus poderosos enemigos. Dicen que el jinet de guerra desencadenó el apocalipsis. Que fue a la Tierra sin haber sido convocado y condenó a toda la humanidad. Pero y los otros jinetes, intrépidos ejecutores de la voluntad del Consejo. ¿Qué fue de fina? Disputa y muerte. Para conocer estos nombres, primero has de saber un y otro. Néfilim. Unión maldita entre ángel y demonio. Los Néfilim se metieron por respaldar y generar los reingustios redujeron a felices. Pero cuatro de ellos, preocupados por la masacre, temieron que su conquista pusiera en peligro el equilibrio. Y así se pactó una tregua. Los cuatro servirían al Consejo, a cambio de un poder más allá de lo imaginado. Ese fue el principio de los tomados jinetes. Y su primera misión sería eliminar a sus propios hermanos de la creación, aniquilar a los Néfilim y destruir sus almas. Dejemos que nuestra atención se centre en uno solo de los cuatro. No en guerra, encadenado a los pies del Consejo, proclamando su inocencia, sino al que salvaría a su hermano por encima de todo. Le llaman por muchos nombres. Fratricida. Ejecutor. Nosotros muerte. Para lograr la libertad de guerra, muerte juró resucitar a la humanidad. Pero no sabía cómo hacerlo. Muerte cabalgó hacia el gélido velo para hallar al guardián de los secretos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Este no es lugar para un caballo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vete de aquí! 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 ¡Vete! 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 ¡Abre el portal! ¡No! ¡Vete! Tus secretos mueren contigo... Pobre viejo... Mis secretos, sí... Pero luego los tengo. ¡Gracias! ...por el abismo que los devuelve a la nada de la que fueron formados. Pero otros perduran toda la eternidad, al borde de la aniquilación. La creación puede equilibrarse con la destrucción. Y en el momento final de la batalla, muerte fue desterrado a uno de estos mundos... ...en el ocaso de su vida, no lejos del filo de la oscuridad. ¿Había sido muerte enviado a su perdición? La respuesta podría estar en el futuro del jinete y en su pasado. Quieto, jinete. Está seguido. No me toques. Tu llegada es un mal augurio. Sí, me causa gran inquietud. Anciano, te causaré algo mucho peor si no empiezas a hablar claro. Y el árbol de la vida. ¿Vida? Este mundo se muere, amigo. Ahogado en el caos y la corrupción. No podemos hacer nada. Pronto perecerá también el árbol. Y con él, los últimos miembros de mi pueblo. No es eso lo que te trae aquí, jinete. Solo busco el árbol. Tu caos y tu corrupción no me confían. Tendrisa que se muere, cobró el árbol. ¡Tendrisa que se muere, cobró el árbol! ¡Tendrisa que se muere, cobró el árbol. ¡Mira! Luchas bien, pero la corrupción no caerá ante una hoja. Busca a la hermana de la fragua. Pregúntale por el fuego de la montaña. Ayúdala y ella te guiará hasta el árbol. Por mi parte, debo volver a mi trabajo. ¿Y quién eres tú para mandar a un jirete? Un hacedor. Más antiguo incluso que el consejo abrasado. Estas manos han puesto los cimientos de muchos mundos. Pero eso fue hace mucho. Ahora apenas reconocen el tacto de la piedra. ¿No quieres saber por qué busco el árbol? No pretendo cuestionar a uno de los cuatro, pero sí cuéntame. Debo restaurar la humanidad para redimir a guerra. Cielo e infierno pugnan sobre la tierra en ruinas. La creación entera tiembla y en medio de todo está tu hermano. ¡Eres inogente! No he dicho que no lo fuera. El árbol tiene poder sobre la vida y la muerte. Si quieres resucitar a la humanidad, vas en buena dirección. Cuidado. Una oscura presencia mora ahora en el árbol. Y el camino está bloqueado por la corrupción. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el reino también. Solo quedamos nosotros. La vida de un guerrero no es fácil, anciano. Ya, no es fácil, pero es simple. Siempre pensé que moriría espada en mano y rodeado de cadáveres enemigos. ¿Qué glorioso final puede esperarte escondido tras estas puertas? Es imposible combatir o dañar a la corrupción. Solo puedes matar a los corrompidos. Cada golpe que asesto a la corrupción es un golpe a mi propia gente. Piensa en ello, jinete, antes de llamarme cobarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Por el hacedor! Los rumores son ciertos. ¡Un jinete en el país de las fraguas! Me llamo Ali, y este es mi hermano, Balus. Somos los guardianes de esta fragua. Aunque eso significa mucho menos que Antario. Es la fragua del hacedor. No. Perdimos la fragua del hacedor. La corrupción nos la arrebató, pero en sus profundidades creamos las torres oscuras del infierno y las ciudades del cielo. Y ahora hacéis baratijas. ¿Y tú, uno de los cuatro, ahora buscas la ayuda de los hacedores? Supongo que todos estamos en decadencia. He venido buscando el árbol, pero tu anciano habla de fuego. ¿Qué quiere decir? Es el fuego de la montaña, la sangre del padre de piedra. En tiempos corrió por nuestra fragua igual que las lágrimas. Imbuían a nuestras obras un poder increíble, el corazón y el alma de la piedra. Pero la corrupción se apoderó de ellas y acalló nuestra fragua. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? La corrupción ha invadido el sendero del árbol. Estás encerrado en este lugar como nosotros. Restaura nuestra fragua y podrás llegar al árbol. No sigo tu razonamiento. Somos hacedores, no guerreros. Pero no carecemos de armas. Antes de perder la fragua, creamos una criatura de piedra con alma. Un coloso para combatir la corrupción. Pero despertarlo requiere una llave de hacedor. Y necesitamos la fragua para crearla. ¿Nos ayudarás? ¿Qué es ese caldero? Un templo construido en la umbría del pico del padre de piedra. En él se domeñaba el fuego de la montaña para conducirlo a nuestra fragua. Cabalga al este de la ciudad, cruza el paso abrasado y ve hasta el pico del padre de piedra. En sus cenizas hallarás el calder. Hombre de pocas palabras, tu hermano. Pero muy ruidoso. Su voz es el tañido del martillo y el rugido de la llama blanca. Ya, mientras tú hablas, él trabaja. Necesito una espada. ¿Es tu necesidad mayor que la nuestra, Jinete? Diría que no. Luchamos para salvar nuestro reino y nuestro linaje. Demuestra que eres digno. Y tal vez la tendrás.